No es eso... Sin miedo ahí al éxito Está lindo, está lindo, está lindo Puta mierda de zona Como la odio Te odio, te follo Te follo vivo A ver ¿Qué tal si le meto un tiro? Tomato, tomato vivo ¿Viene el otro también? A ver Sí, yo creo que sí, es evidente que sí Es evidente, ah no, 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 el otro dice Que te jodan, hijo de puta Hijo de Tus muertos en atún Esta parte ¿Es necesaria? O sea ¿Hace falta hacerla así bien? ¿O me la puedo saltar de alguna manera? Hijo, hazlo bien ¿Puedo saltarme esta mierda? ¡Esta mierda! Ay, mira, le di al otro En realidad le quería dar el de la derecha, pero Ya sabéis chicos, a veces Es mejor Que te jodan Hijo de puta Hijo de puta Maldita esa mierda Ahí está Pues no me gusta esta parte Sí, sinceramente, así os lo digo Es un mod como O sea, respeta las zonas Está bien, tiene Tiene cosillas No, no Suelo Puto Puto Hijo de puta Ven aquí, ven Ven, monico, ven No No, 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 no No te levantes Que te mueras Muere Así me gusta Al final salió bien Es un mod Es un mod que Yo que sé, tío Bueno, vamos a seguirlo Que igual nos sorprende Más adelante Yo digo que sí Sobre todo en la zona del castillo Estos mods suelen sorprender Aquí igual son un poco mierdas Pero luego No sé A ver También es cierto Los mods suelen calentarse Cuando Aparece la broken Señor Por favor Muérese Muérese Está usted supurando De la pierna Muchas cosas Tío, es que se han pasado Aquí con la vida No sé si se ha dado algo Este A ver Ni las gracias Qué uso de puta madre Tú Muere Míralo Míralo Es imbécil Que te jodan No Hijo de puta Y sus muertos Voy a morir Voy a morir Uff No Uff Tío, me voy a morir Ya me tengo que curar Muere Muere más Muere mucho más Esta zona no me gusta No Me gusta Esta Puta Zona De mierda No me gusta Nunca me gustó Bueno El laberinto Es mi parte menos favorita Pero esta Esta creo que Uff Esta porque me la salto Si no también sería Es una zona Que me suelo saltar Pero Sáltate tú la zona Con estos cabrones Ya Muérete ya Muere Puto 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 Luego les voy a contar Porque me desespera Como doscientas cuchilladas Cada uno Venga A curarme Uff Como si tuviera aquí Yo toda la vida Al mundo Encima no dan Una puta mierda Vamos Cada vez estoy más Orgulloso De hacer el truco Pero cada vez O sea Cada 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 momento Que pasa Perdón O sea Viene aquí el Naruto Naruto-chan Según su puta madre A caballo Mira lo que poco Corre el cerdo O sea De asco Bien Salta Te jodan Vale Ahí ya no No estoy contando Vale Ocho Nueve Diez creo Once Doce Trece Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Cuatro Diecinco Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Treinta y Uno Y dos Y tres Y cuatro Cuarenta Cincuenta Joder Cincuenta Me cago en la hostia No pensé que serían tantas Por lo menos ahora Seis sesenta Madre mía Que asco Puto enemigo Tío ¿Por qué Esta zona está No me gusta esto? O sea ¿Por qué lo han hecho así? Hablando en serio O sea ¿Por qué? ¿Por qué tanta vida? ¿Por qué les ponen tanta vida? No lo entiendo Sinceramente No me parece Y ahora Para hacer checkpoint Bueno O sea No lo había visto yo ¿Eh? Para hacer checkpoint Follow me Anda Follow me Es que tela Ay tan lindo Vámonos Por aquí Hay que hacer esta mierda Por eso Cada cosa así Guarra que yo pueda hacer La voy a hacer Porque es que El mod es así Pues Aprendí del mejor A ver Esta zona La puedo saltar O puedo conseguir Algún objeto interesante Por aquí O No lo sé Tampoco quiero saltarme Muchas cosas Eh Ese no estaba antes Me cago un Supo ¿Ese está volando? ¿Pero qué pasa aquí tío? Me cago un Todo lo que se menea ¿Pero esto qué es? Tío ¿Por qué la vida es así? Es azul ¿Ese está volando? Ese no hace nada Porque vuela ¿No? Lo siento Lo siento El micrófono No me atacó A ver Lógicamente No voy a matar A todos estos mierdas Tío Porque es que son Dolor de huevos Y encima Yo creo que al hacer Checkpoint Como que han Se han Multiplicado ¿Por qué no os vais A la mierda Hijos de la grandísima Bastarda puta De metal 2 La película Vale Es hora de huir Déjame en paz Si tú vuelas Yo me alegro mucho Que tú vueles Lo que pasa Es que en cuanto Hostia El pinches Pero por ¿Qué es así? Huyamos 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 más Huyamos más Corre cabrón Me la suda Me la suda Me la suda la polla Corre 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 Sí Me ha gastado una curita Pero merece la pena Ha merecido la pena ¿Qué es eso? Es Absolutely Worth Totalmente Quiero ver si hay un par de cosas por aquí A ver Na 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 Vale Una muerte lenta y dolorosa Me curo Para Solo quiero ver cosas No hay nada Tío Esta zona es una zona de mierda Entonces Ahí Se dio a venir Quiero ver si hay algo Por ahora no veo nada Un señor atractivo Nada Algún nido Algo No hay nada Que yo sepa No hay una puta mierda Anda ya la mierda esta zona Hombre Qué asco Por Dios Puto pantano este Cerdo Porco inmundo ¿Y aquí qué hay? Aquí nada ¿No? Arriba Habrá un motosierre Entre estos invencibles Es mi amigo fiel Le amo a veces Y otras no Es un cerdo Porco inmundo ¿Qué tal si ¿Qué tal si Le pego con un poco De las 300 balas De escopeta Que tengo? Ah Mira Ay lobito Ay Hijo de puta Lobo cerdo Porco Bueno se me queda mirando Así un poco como Te quiero Pero no Es el típico lobo Que en cuanto pueda Te ronca la puta cabeza ¿Sabes? Incluso ¿Viene el lobo? A ver Ay lobo tío Ay lobito Te jodan Te jodan Te jodan Muere puto Y se ha quedado atascado Ay No me lo puedo creer Te quieres morir puto lobo Te quieres morir puto lobo Del infierno Te mueras Lobo Lobito Lobito pues Ay mira Ay ¿Qué me da? Ay mira Se ha quedado atascado Está muy lejos Eso sí Puedo acercarme Sin que Respuesta Larga No ¿Mueres? Muere más Muere mucho más Muere más Muere más Muere bastante más Muere rematadamente más Me voy Corre Corre más ¿Hay gente aquí? ¿Que me quiera seguir? ¿En mis aventuras? ¿O que me quiera apoyar Desde la distancia? No Un lobo de mierda No Me lo merezco Por jugar al destino Qué asco Los lobos Todos los enemigos Dan asco Pero algunos Más Los lobos Dan mucho asco Por supuesto Puto lobo Lo bueno Que se quede atascado Ven aquí Ven Ven Vense lobo Ya muérete Ya muere Puto Muchas balas Para un puto lobo Que luego no me da nada Sal la puta Un par de riflitos No sé si me vendrá bien Pero un par de Hostia Se mueve mucho ¿O no? Eh 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 Es un sucio No me voy a alejar mucho Porque luego viene un puto lobo Hostia Es que se mueve mucho Eh Que te jodan Que te jodan Que te jodan Que te jodan Que te puto jodan Vale Vale ¿Otra más? Y huimos Huimos Pero no mucho Porque si no Viene el lobo Ya sabéis que pasa Con el lobo Empieza Voy a morir Vale No hay lobos En la Tal cual Puto Ah mira Ni se ha imputado Tía El El Warris aquí Dice Mira Que le den De hecho Creo que voy a matar Al lobo Y voy a chipotear Porque es un lobo Hostia Puta ya Puto lobo Vale Vale Es una tontería Pero para mi no Joder Este mod Tío Es que Parece que no Pero En tonterías Tardas un montón Y en esta mierda De warris Que está aquí Warreando Te jodan Te jodan Te jodan Te jodan Te jodan Te jodan mucho más Te jodan Vámonos 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 Opa Chcling Cuidado 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 Que este es un Mega Warris Y es por algo Por esto Es un Mega Warris La gente se extraña Pues tomad Que da una bala Y de repente Esa bala No se la come bien Pues eso Mega Warris Ahora sí Y por supuesto Que va a dar De premio Nada Él no No puede No puede No puede Te follo ¿Mueres? Opa Que hijo de puta es Puto Que asco Da tío Da tanto asco Que rifle Da tanto asco Que riflasos No tengo muchas balas Me voy a arrepentir Pero riflaso 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 Dije No 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 Ya está Está bien Ay Es verdad Que se queda así Haciendo el tonto Aquí Hijo de puta Hijo de puta Eso lo que eres Me voy Da igual Me queda una bala Pero me voy Está encendiendo La motosierra Sí Puede ser Sí La estaba encendiendo O sea La tenía apagada Cerdo inmundo Se va para la derecha Siempre Sé tus movimientos Pero si no hay derecha No puedes irte a la derecha Cabrón Cerdo Puerco Ay Se murió Se murió Y no da nada Uf Lo que da es que pueda pillar esto tranquilamente Eso sí ¿Esto qué es? Eh Hay dos tesoros en uno ¿Habéis visto? No mames Eh ¿Qué es esto? Que sí Que sí Que mucha cinemática ¿Qué es esto? No Ah Eh Eh Flash Flash Sí Joder Me da miedo la vida Oye Ahí no había otra cosa Escúchame Eh Que aquí hay otra cosa Eh 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 ¿Qué pasa? Quiero eso Me cago Me cago en la hostia Espérate 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 Y si salgo y vuelvo a entrar Aparecerá Piso Piso Siento un cochino puercos Como mejor se vive Amigos A ver Igual salgo Igual salgo y vuelvo a entrar Y Y eso no está Pero yo que sé A ver A ver Sigue Sigue Tío Tío Pero tío Nada que hacer Eso es algo para reírse de ti Puede ser Típica cosa que es Mira 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 Lo que pasa es que no aparece Bueno Ya está No se puede Ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Pues no se puede Hay que investigar cada zona Cada rincón Eso sí Porque aquí este modo Hemos dicho Que le gusta hacer estas cosas Que se viene muy arriba Es un mod que dice Así tal cual Lobo 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 Dos lobos Lobos compartidos Lobos divididos Mi amor Solo quiero huyarte En No sé dónde Mira Un nido aquí Y volador Mira que estampa Son mis mascotas Se llaman Billy Y Timmy Pero versión perro Lo miran todo el rato Y ese es mi nido Es un nido Mágico ¿Puedo guardar? ¿Can I guardo? Sí Un tío como tú ¿Puedo guardar de repente? ¿Y puedo coger esta plancha? ¿Y puedo hacer esto que no hay nada dentro? Está un poco bugueada esta zona Puede ser Guardias compartidos Guardias Guardias divididos Mi amor Solo A ver Una pregunta